El robo de una patrulla desató la persecución de un hombre que estaba bajo los efectos de las drogas en Michigan. Tras resistirse al arresto, el sujeto logró poner en marcha el vehículo de la policía y escapar de la escena. La cacería llegó a su fin cuando se estrelló contra una barrera de tránsito y finalmente fue detenido.